La nota de topes de gama para el año 2022 de Apple es Uff, a ver, luces y sombras para Apple este año, o sea, luces y sombras y lo veo bastante claro iPhone 14 ha sido una gran decepción, las cosas como son, para mí la renovación del iPad Air tampoco me ha gustado Pero luego es cierto que nos hemos encontrado otras cosas que sí que me han hecho bastante gracia Nos hemos encontrado ya la renovación de sus procesadores Silicon No es el mejor año de Apple, o al menos así lo entiendo yo No ha sido un año malo tampoco, así que le voy a dar un 6,5 Uy, Antonio, ¿te pasa? ¿Estás bien, tío? Un 6,5 Yo le voy a dar más, yo le daría un 7,5, 8 Coincido con Antonio que ha sido un año de luces y sombras Creo que se merece una nota altísima por los procesadores en portátiles Creo que han roto el mercado por completo O sea, creo que se han quedado con todo el mercado de portátiles de gente que no quiera jugar Al final por 1.500 euros han sacado un equivalente que en Windows no tienes esa potencia Con el M2 y derivados Los wearables siguen siendo la mejor opción Serán caros lo que tú quieras, pero el Apple Watch sigue siendo el mejor Los AirPods tardaron en salir, pero han sido una buena renovación Y sí que es verdad que en telefonía ha sido un año extraño Coincido que no ha sido la mejor añada Y han sido teléfonos extremadamente continuistas con muy pocas diferencias Ahora bien, desde el iPhone 11 Pro no me había sentido tan cómodo con un iPhone Como con el iPhone 14 Pro Lo cual no es menor, ¿no? O sea, viene a redundar eso que es un teléfono que no es perfecto Que sigue adoleciendo de lo mismo, pero creo que es un teléfono extremadamente solvente Ya te digo, hacía 3 generaciones Pero ¿por qué te sientes más cómodo con el 14 Pro que con el 13? No sé decirte, son sensaciones, tío, no sabría decirte O sea, son sensaciones Autonomía, pantalla, cámara, vídeo Son la suma de muchas cosas No te podría decir por nada en concreto La verdad Con el 12 y el 13 estuve ligeramente desencantado Eran buenos teléfonos, pero recuerdo de un 11 Pro que me enamoró Y estaba extremadamente cómodo con él Y con el 14 Pro vuelvo a tener ese pequeño feeling Entonces, ya os digo, en telefonía no ha sido su mejor año Pero en el resto de cosas creo que se lo han hecho bastante bien Entonces eso, entre un 7,5 y un 8 Coincido con vosotros, la verdad Lo único que sí que quiero personalizar en ciertas cosas, detalles Como por ejemplo este, el Dynamic Island Que me parece la manera que tiene Apple De poner una cortina de humo sobre la realidad Y esto lo hace francamente bien La compañía de la manzana mordida Sabiendo y siendo conscientes de que era un año Como decíais, continuista en cuanto a teléfonos No es nuestro mejor año Vamos a tapar todo eso Lo metemos debajo de la alfombra Sacamos un Dynamic Island Como la innovación más increíble que hemos hecho nunca Que lo suelen hacer, lo suelen decir así Comunicar así Y la verdad que ha pasado sin pena ni gloria Yo creo que a la gente Decidme, alguien de verdad Que le parezca esto algo espectacular El Dynamic Island Sin más Quiero destacarlo por eso Pero sin embargo Coincido con Carlos Siguen siendo El avance en calidad de grabación de vídeo En calidad de fotografía Es brutal este año Con los sensores nuevos de 48 megapíxeles Realmente son cámaras y teléfonos Espectaculares en todo Cuando ya tienes poco que mejorar Es verdad que es difícil Pues que el año sorprenda Pero yo creo que deberían ahorrarse este tipo de cosas Como la del Always on Display Sinceramente creo que no les hacen mucho favor Aunque en fin Coincido que en el resto de productos Pues lo han hecho bastante bien A mí el Apple Watch Ultra Repito, es un producto absurdo completamente Desde mi percepción de usuario Pero me hace quererlo ¿Sabes? Es decir, yo no hago Titan Race Ni hago maratones Pero se lo veo a Carlos en la muñeca Y digo, joder macho Me gustaría tener un Apple Watch Ultra Fíjate que tontería ¿No? Cómo es el ser humano Y cómo hace Apple Cómo consigue Despertarte una necesidad De algo que es totalmente No, y que va increíble Miguel No, no, claro Por supuesto Por supuesto O sea, pagaría mil euros Ni borracho Claro Pero ya sé quererlo ¿Sabes? Es el mejor reloj que he tenido Con muchísima diferencia O sea, no vale lo que cueste seguramente Que, es que no sé Me da igual Siete y medio Sí, o siete Algo así No Yo creo que es menos relevante ya la nota ¿No? Cuando ya lo hemos dado varios Y estamos aquí hablando del speech Es que esto de la nota Se me está Me está volviendo un poco cojo ¿No? Que todavía hay un mazo de fábrica Claro, es que yo veo que esto tiene unas lagunas tremendas Esto no lo había pensado yo bien ¿Eh? Pero si te lo he dicho antes de empezar Te he dicho Oye, ¿cómo vas a hacer? Y tú no Y he dicho Bueno, pues nada Claro, es que Vale Venga, vamos a hacer los grandes Yo lo siento Lo siento por el resto Que se queden fuera, ¿vale? Pero vamos a hacer Samsung ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer Métele ya Venga, Samsung, Antonio Venga, Samsung Samsung ¿Sabes qué me pasa con Samsung? Que es que creo que es el espejo de Apple O sea Yo cuando pienso en Apple Lo que O sea Hay fabricantes Que creo que han hecho mejor trabajo este año Y no son mejores fabricantes Ni que Samsung Ni que Apple Y es simple y llenamente Porque a Samsung y Apple Yo le voy a pedir Más que al resto de fabricantes A lo mejor no es justo Pero es lo que hay Y Samsung siendo Para mí No sé si el mejor Pero top 3 100% seguro de fabricantes En Android Tanto en hardware Como en software Creo que este año Tampoco han aportado Nada nuevo Y le voy a dar La misma nota que Que Apple Un 6,5 Buah, discrepo pero totalmente Carlos, ¿tú qué? Yo le voy a dar más Fíjate, le voy a dar un 8 A Samsung Y le voy a dar un 8 Porque no han sacado Nada muy extraordinario Pero Samsung Cada año que pasa Me sigue pareciendo más Una tranquilidad Para el usuario O sea, es como Creo que se puede decir Que cualquier persona Que se compre un Samsung Está prácticamente acertando Será mejor o peor Depende de qué gama Entraremos a debatir Muchas cosas Pero Samsung Con la política De actualizaciones Que está teniendo Con el buen trabajo Que ha hecho en la gama alta Telefons de gama media Este año Bastante interesantes Buen apartado fotográfico Está cuidando mucho La gama media En actualizaciones Igual me equivoco Antonio Tú lo sabes No, lo está cuidando Está muy bien Pero se lo está tomando Más en serio Tiene para mí El mejor wearable Que se puede comprar Una persona en Android Por 250 euros Tiene una tablet Espectacular Tiene muy buen ecosistema A mí Samsung Sin ser mi fabricante favorito Ni muchísimo menos En Android Me parece que es eso Que es un acierto seguro Entonces le doy un 8 Joder, pues para mí Por todo lo que ha dicho Carlos Pero le doy un 9 O sea Es que, claro Es que quiero decir Que más le pido a Samsung Pero es que es el mismo discurso Que el de Apple, entonces No, no, no Es que Samsung Le pongo un 9 Porque Samsung Antes no era así Y este año Desde hace un par de años Sí Entonces para mí Le pongo un 9 Porque Samsung Ha entendido por fin Lo que se le pide Como top 1 mundial Y es esto precisamente Que está haciendo Es todo el mimo Que está poniendo al software One UI 5 De los primeros en actualizar De los primeros en sacar novedades Con una buena comunicación De cara a novedades Interesantes para el usuario Con una estabilidad Rendimiento Fluidez del sistema Con servicios adicionales Absolutamente top Con un ecosistema De productos Que esto es muy interesante A un nivel muy alto Están entendiendo bien Cómo dar los pasos Y por eso me parece Que se merecen un sobresaliente Este año Evidentemente Yo el S22 Ultra Me flipa como teléfono No te sé decir Si es mejor o peor Que un iPhone 14 Pro Max Ya dependerá de muchas cosas Evidentemente en cámara Yo creo que está por debajo Pero Luego a lo mejor Yo qué sé Sientes mucho más cómodo Usando esto Me parece un gran producto Esa es la realidad Me parece un gran producto Eso no se discute Los plegables Vuelven a ser un gran producto Vuelven a demostrar Que el flip Se vende bastante No voy a decir como churros Pero se vende mucho Cada vez hay más gente Mira de hecho Se está calentando el discurso Dentro de un rato Y el Fold Es el segundo mejor teléfono De la historia Sí, sí, sí Vale, sí Yo que soy muy de calentar Miguel se está calentando Y ya ¿Qué coño un 9? Es que ayer Ayer vi un vídeo De Supershaft TV ¿Sabéis quién es? Sí El youtuber este Tecnológico Buenísimo Pues que hizo O sea Reunió a los mejores Youtubers de tecnología De habla inglesa ¿Vale? Para hacer el típico vídeo De ¿Cuál es para ti El móvil del año? Entonces salía Y Marcus Browley Salían un montón Y me sorprendió La cantidad de ellos Que dijeron Que su teléfono del año Era el Z Flip 4 Que lo llevaban Como teléfono personal Que les encantaba Que era súper guay Que no sé qué O sea Que evidentemente Es un mundo más americano ¿Vale? Que se me entienda esto Con todos los respetos ¿Vale? Pero como que Desde ese lado del charco Les parecía Como que Hostia Esto es la bomba De verdad Me apetece muchísimo usarlo Me divierto mucho con él O sea Que igual nosotros aquí en España En el mundo de Se me va a caer Y porque es plegable Se rompe ¿Sabes? No estamos viéndolo Con la perspectiva necesaria Pero sea más El Flip Lo hemos tenido en Madrid ¿No? Sí, sí O sea A mí lo que me pasa Con Samsung Yo con Estados Unidos Perdonad Que no reciben Ni un teléfono chino También Por supuesto Eso es una cosa Que a veces La gente se le olvida Que la gente Que en Estados Unidos Prueban lo que prueban Pero que no llegan Los Vivo No llegan los Realme No llegan los Xiaomi Tan De forma continuada O sea Ahí tienen un mercado Diferente Y más acotado Totalmente Pero en fin Que para mí Un sobresaliente Para Samsung Bien hecho Que sigan así Y el año 2023 Tiene que sacar un 10 Tío 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 ¡Gracias!